Ok mi gente Y a que no adivinan A quien le apareció Esa grandiosa y nueva Carta en la tienda Y quien ahorra Más moneda Y dinero en los videojuegos que en la vida real No mentira, aunque no mentira, si es cierto Regularmente mis compañeras siempre Me dicen, donde sacas tantas monedas Es fácil, sencillo Ahorrar, ahorrar, ahorrar Y a que no adivinan que voy a hacer Voy a comprarla Y va a ser mía de esta forma Si les comento, yo en realidad No invierto dinero en el juego Trato ahorrar, si ven las cantidades de gemas que tengo La verdad es que solamente he usado una vez Gemas, y fue para comprar un cofre Legendario, y de ahí Jamás he vuelto a utilizar un poquito de gemas Creo que para unos retos si, pero no fueron Ni tanto, así que solamente me quedan 23 minutos, vamos a ver algo acá Uy Vamos a dominar algo aquí Uy, hace un momento hay una valquiria y ya no está Ok Y miren esta belleza Aquí no le gusta todo dorado Ok Vamos a por esa chica Va a ser mía Me encanta esa musiquita Pero me quedo limpio Sin dinero Ok Tengo todas estas Y ahora Tengo a esta chica La bandida Como ustedes ya tienen que haber visto en muchos videos Ella Tiene algo muy en especial La bandida asalta su objetivo Y le asesta un tremendo golpe extra ¿Qué quiere decir eso? Es como el príncipe oscuro Es como el príncipe Es como el ariete Creo que se le llama Déjenme ver el nombre Aquí está Sí, aquí está Sí Ariete de batalla Sí Es como Sí, como ellos Tres creo que son los únicos Que hacen eso por el momento Bueno, y es la cuarta Carta Esta es una carta legendaria Una carta demasiado especial Que regularmente saldrá por suerte En cualquier cofre A quien le toque Bueno, si me sale a mí otra vez En otro cofre Bueno, ya la podré llevar a nivel 2 Así mismo como tengo al mago de hielo Así mismo como tengo al minero Y así mismo como el cementerio Cuando lo compré en aquel entonces Y bueno, ustedes recuerdan Que en un video anterior Me salió el leñador en un cofre de oro Ok Alguien está pidiendo La batalla Entonces, además de eso No podrás golpearla mientras enviste O sea, ella como que se teletransporta No desaparece completamente Pero si en ese lapso Alguna tropa intenta golpearla No la va a poder tocar Incluso creo que si le tiras un agua de fuego Si le tiras un zap Varias cosas así Creo que no la pueden tocar Si es en ese preciso instante Ahorita de igual forma Vamos a abrir todos los cofres Que tengo disponible Y voy a usarlo un poco La verdad es que No los quería usar Porque estoy tratando De arañar Como dice el otro Aferrarme con garras y uñas A las copas que he logrado por el momento Porque en realidad está bastante difícil Hay personal Que me quiero hacer A mí mismo Y quiero compartirlo con ustedes Y es que para que vean esto Yo puedo subir ahorita mismo Mis bárbaros Puedo subir mis esbirros Puedo subir mi bola de fuego Y el domingo Voy a poder subir Mi baby dragon 46 47 48 Si Porque me van a dar 4 cartas Si es que no me sale una De aquí al domingo Voy a poder subir Mi baby dragon A nivel 6 La verdad es que sería Mi primera Carta épica En subirla a nivel 6 Ok Entonces Que más decía la chica La bandida La máscara que porta Oculta su identidad Y le da un toque interesante Si, si es muy cierto Tiene 750 puntos de vida Creo que Wow Tiene más vida que el mago No tiene más vida que el minero Tiene más vida que el mago eléctrico No tiene más vida que el leñador No tiene más vida que esto tampoco Ni que esto Ni que mucho menos que el sabueso Si, no Ok Me hacen falta solamente dos cartas Que en realidad antes de ayer Me salió el tronco Pero yo dije Nah Voy a esperar Porque un amigo Me manda una captura de pantalla Y me dice Mira lo que me salió Y no tengo moneda Yo Ah, Dios mío ¿Por qué no me sale a mí? Y al día siguiente Pa 12 de la noche Dos y una Bandida para mí Ok Así que Vamos a Vamos a ver algo aquí Solamente voy a hacer una prueba Adrián Si Me vas a ganar Porque es muy difícil jugar Con todas las legendarias Oye Yo voy a vivir un poquito bonito esto Vamos a llorar Porque me puede ganar Tiene toda la facilidad De ganarme Porque jugar con todas las legendarias No es fácil No es fácil Y se los digo de ya Desde ya se los comento Desde ya se los comento No es fácil jugar con legendarias Puede que corra con la suerte De que Adrián Se me Se me friquee O algo por el estilo Y me deje ganar ¿No? Él no Ni siquiera sabe Que lo estoy grabando ahorita Espero que Me dé el tiempo suficiente Para grabar Ok 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 No Esto no es muy bueno Esto no es muy bueno Ah La va a tocar La va a tocar bastante Si 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 Ríete Vieron 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 a la carta Prestenle bastante atención Vamos a tratar de usarla Lo más que pueda Lo único que igual Tengo que esperar Que ciclo No Si Me da un poco de risa Porque en realidad Todo eso Le gana Bastante Bastante Ahí va Ahí va Ahí va Miren 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 lo que les digo Ah No En serio Vamos a ver Que sucede Vamos a ver Vamos a ver No En realidad Como les decía No es fácil Ganar con Legendaria A pesar de que Son las cartas Más fuertes No ganas Así por así Tienen que tener Una gran estrategia Para poder Ganarlos Miren Miren lo que va a hacer Ella Ahí Eso La otra Eso Estaba muy cerca Del otro No importa Solamente Realizar una prueba Gracias No es algo De Como les explico De trofeos Así que No importa Deme un momento Esto No importa No importa E No importa Lo que es ok ya se lo acabo de informar tal vez alguien me va a responder algo por ahí vamos a la segunda una de las segundas cosas que les comenté este mazo lo voy a usar y lo voy a cambiar por la bandida solo un poco a ver cómo me va vamos a ver cómo me va no voy a hacer muchas partidas porque en realidad me duele bastante los trofeos pero bueno no importa vamos a por el cofre de batalla de clanes esto es viejo en realidad creo que tienen que haber visto un montón pero bueno yo el mío lo tengo guardado hace tiempo así que les soy sincero el hay algo hay algo que me gustaría que bueno ojalá la super la gente super se lo piense yo tenía el cofre anterior de coronas de coronas y si es y de coronas y al momento que completamos este que fue en un solo día porque dos batallas en realidad es bastante interesante se hacen súper rápido pero se me desapareció el cofre anterior no debería porque debería quedarse guardado ahí no pero bueno gente no importa vamos a ver y crucemos dedos a ver qué me sale en este cofre ok cartas especiales carta especial común tres cartas especiales y una común no puedo pedir más porque por lo menos obtuve algo de verdugo que es una carta bastante buena yo no la uso no personal pero ahí queda para obsequiarlo ok entonces vamos por estos cofres de acá qué lindo se ve todo esto dorado no gracias por algo de demás no puede salir otra legendaria como la vez anterior ok vamos con todos estos cofres de abajo con todos por el momento creo que solamente el zap es lo que me interesa uno en serio wow no tenía moqueteras para donar ya tengo aunque sea cuatro la verdad es que yo no utilizo la moquetera miren vamos a regalarle una a él creo que para que alguien pidiendo el gigante no lo voy a donar lo siento estoy tratando de subirlo de nivel cuando ya lo lleve por lo menos al nueve regalo todas las que quieran un par de bárbaros en serio mortero mucho menos esa parte ok me toca un vamos a hacer algún momento que la verdad es 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 que Ok, un saludo al amigo Sinospry Es la persona que está Por encima de todo el clan Así que aquí vamos, déjame ganar No me estás escuchando en realidad Pero yo sé que vas a ver el video Sabe jugar muy bien Tiene casi 4600 trofeos En realidad Juega bastante bien Para tener esa cantidad de trofeos Ok, creo que se la hice Y voy a tratar de usar esto aquí Para defenderme Y no voy a usar la bandida todavía Excepto creo que en este preciso momento Vamos a ver algo Ahí va Ahí va la chica No la mate, no la mate, no la mate Eso, huye, huye Eso, buen golpe Ahí vamos, ahí va la chica Creo que no voy a usar mi gigante Porque él va a querer hacer algo No, no voy a usar esto Sabía que iba a hacer eso Ok, vamos a tratar de defendernos De alguna forma aquí Contra ese Ok Vamos, vamos Carga elixir Carga elixir Carga elixir Carga elixir Carga elixir Él debe tener algo por ahí escondido Ok Creo que es una posibilidad de que le ganemos Vamos a ver Ok La bandida va a hacer algo esencial aquí Quiero que observen esto Quiero que observen esto Vamos, vamos bandida Vamos bandida Cógelo Vamos Eso Buenísima Y ahí está lo que les hablaba sobre la bandida Aunque yo creo que sí me dejó ganar Pero no importa Pero vieron ¿Vieron esa estrategia? Ok, gente Vamos por el último cofre ¿Pudieron ver eso? En realidad Incluso Bueno Creo que ustedes pueden dar replay O le damos replay a la A la ¿Será que me toca algo bueno? Nada Dios mío No importa Ok, amigo Te voy a dar uno En realidad tú no lo estás subiendo Pero Este es una de las personas A las cuales le tengo que agradecer Su nombre es Francisco Es un compañero de trabajo Porque ustedes saben Que no solamente me dedico a esto Entonces también trabajo Él fue uno de los principales Que me motivó a hacerlo del canal Así que un saludo Mi amigo Francisco Hasta donde te encuentres Aquí está luchando Y también con uñas y garra ¡Wow! Bueno Tiene que volver a subir Él ha llegado a 3200 copas Pero ahí vamos Creo que no todo el mundo escribe Bueno Espero no se escucha el audio muy mal Ni tenga algo de problemas Ok Ok Quiero que vean La lista del clan Les voy a hablar del clan Al que pertenezco Se llama Chiriqui Wargame Tengo mucho que agradecerle a este clan Gracias a ese clan Tengo los niveles Las cartas Todo lo que tengo Incluso las monedas Porque son unas personas Bastante unidas Y bastante Pendientes a lo que es el clan Sí Como pueden ver aquí El amigo Sinos Prime Que fue con el que jugué A su momento Que Le mando un saludo También se encuentra En Liga 3 Imagínense Tiene 4604 trofeos Y es lo máximo Que ha llegado Ya dentro de poco Termina la temporada De repente voy a ver Si le pido Que me mande Una captura de pantalla De lo que le salió En su cofre Para que me lo envíe Y poder mostrarlo aquí Ok Entonces Vamos a ver una vez más La repetición Miren su Ok No ¿Dónde está el mazo? Ok Aquí no lo puedo ver Ah sí Sí Disculpen Es ese Yo estaba Él estaba usando Ah Miren Él estaba usando Todas las legendarias Con razón No sé Con razón Le pude ganar Creo que Si fuera con su mazo regular No lo hubiera ganado Vamos a ver Una vez más Solamente el final De la batalla Voy a adelantarlo Bastante Pensé que estaba usando Su mazo regular No me voy a percatar Que tenía puras legendarias Vamos a ver Vamos a ver Aquí creo que fue Aquí creo que fue El pedacito Donde Los bárbaros hicieron Bastante daño Y lo que quedó ahí Solamente fue Para que la Bandida hiciera Lo suyo Y miren Aquí va ella Ahí veanla Veanla Uno Dos Se la esquiva Y nada le quita de vida Se la esquiva Golpea Y pega una vez más Eso ¿Qué más se le puede pedir A una carta? No me lo imagino A nivel 2 Ni al 3 Ni al 4 Tiene que ser Una molestia Grandísima Pero bueno Ya es parte De nuestra colección Y sé que es un poquito tarde Porque ya Otras personas La habían usado Muy bien 600 Copas Vean Vean como ataca Vean como ataca Ese muchacho Ay ¿Dónde está mi zap? No tengo zap Vean a lo que me refiero Con ese señor Ya me tomó una torre No voy a gastar La bola de fuego Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Vamos a calmarnos Como diría el meme por ahí Vamos a ver Qué va a hacer Vamos a ver Qué va a hacer Voy a tirarle esto aquí A ver qué sucede Ok Tienes una princesa por ahí Vamos Lleguen 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 Aaaaaah No hombre no Ah si Rayos Vamos rayos Vamos rayos Vamos rayos Vamos rayos Vamos vamos Golpea Golpea una más Aaaaaa Ja ja Ok Ok, su torre tiene mucha más vida que la mía, así que creo que está jugando conmigo, si esto es trampa, debes ponerte serio, debes ponerte un poco serio, ¿no? Ok, aquí es donde viene el pedazo importante de todo esto, a ver qué va a suceder Ok, primero que nada voy a tratar de hacer algo como esto, como esto Ok, creo que ahí se fue, no, su cueta me va a hacer de las suyas, su cueta me va a hacer de las suyas, sí, no importa Por eso les digo, es un muy buen jugador y lo felicito, la verdad es que no lo conozco en persona, solamente somos una amistad por el... Por el... Por el clan El amigo Cien se está riendo Recuerden que lo que estamos tratando de hacer más que nada es probar la bandida, y la bandida en realidad ha hecho su trabajo porque, por lo menos contra ciertas tropas, es bastante bueno Así que vamos a ver una vez más Vamos a ver si esta vez logro hacer algo... Alguien me está tirando porra, todo porque saben que estoy... Todo porque saben que estoy grabando, ¿no? Vamos, bolos de fuego, vamos bolos de fuego, se habla en el día Eso Vamos, vamos a esperar un poquito Y él va a llegar allá, creo, sí, sí, un golpe por lo menos Quiero ver, quiero ver, quiero ver qué hacemos aquí Wow, 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 wow Miren, ok, adiós Adiós Una más, huye, huye, huye Ay, no va a llegar, no va a llegar, sí va a llegar Cógelo Eso Me emociona bastante en realidad, regularmente no hago esto Pero me alegra que los chicos estén aquí Para que puedan... Para poder compartir con ellos en realidad, pero Ya creo que dentro de poco voy a tener que terminar un poquito el video porque Me va a tirar los bárbaros, me va a tirar los bárbaros, no te quiero, se los dije Se me va a tirar los bárbaros Y ese bárbaro llega, 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 sí Él va a hacer su trabajo Así que vamos a esperar solo un poquito a ver qué sucede El enojo no lleva nada, el enojo lleva lado oscuro Ya va a llegar, no va a llegar, no, no va a llegar Ok, no importa Vean, ahí va la bandida Hacer lo suyo Ok Por el momento, creo que la bandida ha hecho bastante su trabajo muy bien A mí en lo personal me agrada mucho Que ella haya hecho algo como eso Ok, aquí estamos en un pequeño dilema ¿Dónde ataca? ¿Dónde ataca? Izquier o derecha, izquier o derecha No Ah, no importa, ganó ¿Sí? Excelente, excelente, excelente No, juegan muy bien todos, ¿eh? Y es excelente saber que son parte de este clan, sí Ok, ¿cómo se llama el canal? Recuerden que el canal, como muchos de ustedes saben Se llama Junior El jugador Y gracias a ustedes somos parte de todo esto ¿Saben? Eh, sé que no muchos miran este tipo de series Porque en realidad no es mi serie Una de las series va de un chispita Igual lo tengo, no la quiero Eh, pero tengo pensado No, no soy gemero Ok, muchos me preguntaban Ok, no, yo solamente estoy pendiente a las donaciones Y eso y lo otro Eh, ¿será que hago una partida? Vamos a tratar de hacer Una Una partida aquí A ver si no queda en pena Dije que es raro Pero en realidad es adictivo, ¿no? Continuar, continuar Y usar esa nueva carta Vamos a ver cómo nos va con esa carta Ok, este chico es nivel 10 Y tiene 3.397 Y ya veo que me está tirando Vamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren, hay algo A mí me gusta más defender Que atacar a la primera Él tiene que estar preguntándose ¿Y este por qué no me ha tirado nada? Por el motivo en el que quería esperar eso Esperemos que no tenga bola de fuego Ni flechas Se los dije Tenía que tener una bola de fuego O una bola de fuego Un zap O una flecha Una de las tres Creo que son cartas esenciales En un mazo Por ese tipo de cosas ¿Qué pasa si...? No, yo voy a esperar Yo voy a esperar que él llegue acá Y le voy a tirar la bandida Ay, no ¿En serio? Eso Enfócate en él Enfócate en él Enfócate en él No importa Ok El gigante no va a hacer mucho Porque esos esqueletitos Le van a hacer bastante daño En realidad Creo que no va a llegar No, creo que no va a llegar Ok Ahí, bueno Sí llegó él Él sí llegó Así que sí va a hacer Su daño Vamos, déjate ganar Que estás en un video en vivo ¿Sí? ¿Qué pasa si... Lo estrenas? Eso ¡Ja, ja, ja! No, esa es trampa Ok, miren Que todavía no he tirado al cementerio A veces me sucede Que estoy en medio de una partida Y a pesar de tantas cosas Y a pesar de tantas cosas Eh... Sí, sí Sí, sí Ok Ok, 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 sí No, no me está yendo muy bien Que digamos en serio Bueno, estamos ahí Dice que sí Dice que no Dice que sí se puede Si no se puede Ok Aquí hay algo interesante Voy a tratar de usar la bandida Por un lado Y ella va a hacer Oye ¿Por dónde fuiste? Vamos Vamos, vamos muchachos Vamos muchachos ¡No! Ese rodabola contra ellos En realidad no le va a hacer mucho que digamos Tampoco va a ser mucho aquí Mucho menos aquí Creo que tira esa bola de fuego mal Muy mal, muy mal Ok Creo que puede que esto quede en un empate Porque a lo que veo Ni yo, ni él Ni él, ni yo La verdad es que como leí en otros canales Grabar y jugar no es fácil Es bastante difícil Y bueno, ahí quiere Él insiste en usar su Su 13, 13, 11, 12, 9, 8, 7, 6 5, 4, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Casi Casi lo hace Pero bueno Muy buena batalla Y la verdad es que Es un poco complicado Así que bueno chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Gracias a Dios no pude bajar De No pude bajar De 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 trofeos Quede un empate Así que bueno chicos Vamos a dejar el video Hasta aquí Nueva carta Yo me siento muy feliz De tenerla Tal vez no sea la que Se siga usando Hasta que la lleve a nivel 2 Porque la verdad es que las legendarias a nivel 2 son mucho mejores Así que nos vemos chicos Gracias por todo su apoyo Pásenla bien, manténgase bien Paz